La necesidad de contar con un centro asistencial de 24 horas, ya que Toledo tiene una población de más de 20.000 personas, más zonas aledañas, tenemos Sauces, tenemos Suárez, Casarino, y no hay un centro, vamos a decir, de 24 horas, no hay una atención. Hay mucha gente y cada vez crece más Toledo. Por lo que tenemos entendido nosotros, un centro similar al que se hizo en Santa Lucía, la que se instalaron para Toledo, estamos hablando de unos 3 millones de dólares. Nosotros en un documento que ahora dejamos al centro del partido, se estima entre 22.000 y 23.000 los usuarios que se verían beneficiados con nuestro centro de salud. O sea, estamos hablando de un número importante de usuarios que hoy por hoy se atienden durante el día en las policlínicas de la zona o en las emergencias, en las urgencias, tienen que ir a Montevideo o a Pango. O sea, estamos hablando de una población importante sumado a Toledo, Sauces y Suárez, Casarino. Bueno, la situación es claramente importante. La convocatoria que han realizado los integrantes del Consejo del Municipio de Toledo habla por sí misma de la necesidad imperativa de este centro de salud. Estoy más que satisfecho de la recepción que ha hecho nuestro Comité Ejecutivo Nacional de este Consejo, acompañado por supuesto por el señor alcalde, donde exponen la gravedad de la situación sanitaria que está viviendo la localidad de Toledo, Canelones. La aspiración de construir un nuevo centro de salud refiere a la inminente necesidad de incrementar los servicios de emergencia, pediatría, entre otras funciones, pero también de poder contar con una dotación asistencial que permita satisfacer la alta demanda que va acompañada de la mano del crecimiento demográfico que tiene esta localidad.